hola bienvenidos de nuevo estamos de vuelta en tower battles y quiero enseñar una cosa muy interesante vamos a utilizar un código que metieron en la última actualización y que no he visto por ahí mucha gente que lo sepa ese es un código para conseguir una nueva torre que el creador reveló solamente en su twitter a personas que dicen un caso que le agregaron lo que sea entonces bueno para variar se me ha caído esto no pasa nada voy a reconectar y enseguida os enseño el código y a ver qué nos sale con él bueno pues aquí vamos con el código sería darte in a minute acabado en e 2019 vamos a ver y ahí está la torre de twitter la vamos a coger no les tienes opción de decir esto es un asco y estúpido ignorar no no pero nosotros vamos a coger la torre de twitter parece una escauda verdad no sé cómo de buena será pero la vamos a probar ya mismo ahora enseguida lo vemos venga pues allá vamos a lo loco he cogido únicamente la torre twitter nuestra nueva adquisición y vamos a probarla a saco a ver a dónde podemos llegar con ella voy a dejar aquí correr un poco oleadas me he puesto aquí al final para intentar que tengamos las torres lo más subidas posibles cuando los enemigos lleguen porque no sé no me acaba de dar muy buena espina me recuerda demasiado al scout y me tengo que no tenga mucho daño así que vamos a intentar jugar por acumulación y así vamos viendo también qué es lo que más nos interesa que hace porque según lo que haga según a dónde podamos llegar con ella la vamos luego a poder utilizar en un tipo de mazo u otro que yo creo que es lo que interesa en este vídeo seguro que es lo que os interesará a la mayoría voy a ir subiendo una al tope esta ya la tengo en el nivel 3 y aquí ya aparece esto de stonx a mira garantiza 80 de dinero por oleada o sea es una especie de es una especie de mezcla entre una torre y una granja nos va a dar dinero por ronda como hacen las como hacen las granjas que curioso y bueno y no han podido entre dos una de ellas subía nivel 3 no han podido matar una simple oleada no está pintando nada bien la cosa double tap esto tiene pinta de que sea dos pistolas exactamente igual que de scout vamos a ver bueno yo creo que esto podemos sobrevivir no a ver si puedo aguantar ahí está y ya le pongo el doble tap vale ahora dispara doble perfecto y el último nivel dice puedes ver lo que otros twitteros ven superútil superútil bueno pero sí que me ha gustado la anterior bueno pues tú tienes aquí al principio unas torrecitas de estas y vas sacando dinero extra no está mal no está del todo mal podría ser algo mejor porque luego en los siguientes niveles ya no ha subido más veis aquí es donde te dice 80 pero ya en ninguno de los niveles posteriores ha subido ese esa cantidad con lo cual nos quedamos ahí y daño más bien poco dos de daño por cada disparo hace ahora veremos a nivel máximo si la cosa mejora bueno es que de hecho voy a voy a poner un par más porque estoy viendo que por lo poco que aumentan de daño vale más la pena aumentar cantidad es una torre de las de de las de cantidad antes que calidad parece ser esperaremos un poco a ver el último nivel porque no quiero que perdamos antes de poderlo ver vamos a ver esta me llega aquí no esta la voy a poner aquí para que me vaya haciendo limpieza porque si no estoy viendo voy a poner esta más centradita porque desde la esquina me parece que no va a llegar nunca no me caben tres igualmente pues vamos a ver vamos a ver si sobrevivimos al boss no lo tengo del todo claro la verdad es decir yo creo que la gran ventaja de esta torre va a ser que da un poquito de dinero a ver ahora lo vamos a ver efectivamente ahí sube 80 que la verdad es que si cojo y las subo todas a ese punto a ver tampoco te creas que voy a poder subir mucho más puedo subir una más así ganaré 160 extra en cada ronda puede ser una buena estrategia ir subiendolas a al nivel 3 nivel 3 para que tenga el plus de 80 pero eso sí no esperéis llegar muy lejos con esto no os penséis que nos vamos a pasar el juego con esto porque ya os digo que no va a ser así ya os digo yo que no va a ser así y por ahí vienen los invisibles no tengo claro a qué nivel empezará a haber invisibles estas a nivel 1 me da que no me da que no efectivamente no ven un pimiento vale voy a intentar subir esta a nivel máximo no sé si me va a dar tiempo antes de que lleguen no vaya a ser que sea en el nivel máximo en el que los ve porque como sea en el nivel máximo nos vamos a llevar una que no lo vamos ni a ver ni a ver venir vamos uf 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 cuánto vale vender voy a vender voy a vender 620 vender vamos último nivel que no las están viendo y tampoco lo ve el último nivel tampoco los ve pero que es esto pero que es esta vergüenza madre mía no ven los invisibles pues nada ahí viene el final perdemos ya no pueden ver los invisibles pero que vergüenza es esta una torre que no puede ver invisibles ni siquiera a nivel máximo que locura nada nada pues ya está hemos perdido no se puede hacer más con esta torre no se puede hacer más no sé si subir esta a nivel máximo si es que da igual da igual porque esos invisibles que vienen por ahí no los vamos a ver y nos van a matar es increíble bueno pues nada el resumen yo creo que está claro es una torre que es un scout básicamente tiene el mismo daño o un daño muy parecido la ventaja que tiene grande que te da 80 de hora a partir del nivel 3 con lo cual hace un poco función de granja y tropa pero claro una función de granja que no es como bueno ahí nos fuimos ya adiós derrota no puede hacer la función de granja porque de 80 no pasa si al menos en los siguientes niveles 160 500 llegase a nivel 1 bueno pues podría podría valer pero no de 80 en 80 no puede suplir una granja y como torre hemos sufrido al principio ahora en el mid game podríamos no haber sufrido porque yo creo que los bosses estaban cayendo bastante rápido pero como no ve invisibles es que es absurdo o sea es una torre que no sirve no sirve para nada ahora mismo tal como está yo creo que el amigo pues bueno planteó el tema de twitter para para verla para atraer a gente a su twitter y tal y muy bien has atraído a gente pero hay que plantearlo un poco mejor o sea al menos que vea invisible para que tú puedas empezar con esta torre y hacer algo en fin sea como sea aquí tenemos ya en nuestro apartado de torres especiales una torre más torre twitter la juntamos aquí con el duende que conseguimos en el evento de navidad ya hace tiempo tenéis un vídeo por cierto buenísimo viendo lo que sufrimos mayer yo y otras dos personas para conseguir pasar el evento y conseguir la torre esta sí que me encanta la verdad la torre de duende siempre la uso porque es fundamental para arrancar una partida con con muy buen pie y con mucha ventaja porque te permite pasar todas las primeras oleadas gastando poquísimo dinero buenísima torre la verdad yo la recomiendo mucho y nada espero que os haya servido de ayuda hemos visto el código para obtener la torre hemos visto que uso se le puede dar y hasta donde llega y no llega y nada más espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros darle like os dejo en la descripción los links para seguirme en redes sociales y nos vemos en próximos vídeos de Tower Battles adiós adiós